Caricia de mi tristeza, bálsamo de mi dolor, fuente de sabiduría, lucero de mi mañana, salud de mi enfermedad, manantial de mi alegría, consuelo de mis errores, copa de mi realidad, torre de mi valentía, pulso de mi corazón. Grito de mi rebelión, viento de mi fantasía, rabia de mi libertad, ángel de mi soledad, madre mía, mare mía.